Aunque estés tan lejos, aunque la vida duela Aunque la lluvia pase y los años me pese En mi venta no veo, cada recuerdo es nuestro Pienso en ti, quisiera encontrar una caricia tuya Ven, vuelve, rescátame de esta soledad Y quisiera encontrar una caricia tuya Cuántas cartas te escribo a diario pensando que volverás Sueño despierto y no estás No estás Y eso dice así No estás Ese es el rap, señor Mi vida es un libro ya gasado Hay páginas arrancadas en ella Hay tintas, hay burrones, hay canciones Sin terminar porque la vida no es bella Como no la pintan Tengo texturas que serían mi piel de una forma distinta Una marca en ella Por cada despedida que echo Un vacío infinito que me tiene insatisfecho Y en mi pecho hay huracanes y hay volcanes en mi mente Por eso hay gira que se desata constantemente Perdón si te hice daño, soy como una granada Cuando exploto daño a todos y sin importarme nada Y lo lamento, vivo en mi aposento de sollozos Me quebranto cuando veo en un espejo lo que causo Y si soy yo no lo causo, experto en exterminar lazos Dormiré por siempre soñando que me das un abrazo Donde sea que estés y en mi vejez si puedo verte Te daré ese abrazo así sea en la vida o en la muerte Quisiera encontrar una caricia tuya Ven volver a rescatarme de esta soledad Y quisiera encontrar una caricia tuya Cuántas cartas te escribo a diario Pensando que volverás Sueño despierto y no estás No estás No estás No estás No, no, no La lluvia cae sobre el tejado otra vez Maldito el destino que inundo nuestro año No hay como escaparme Del remolino que ha causado tu partida He perdido la fe Voy sumergiéndome y perdiendo el control de nuestra embarcación La brúmula perdido dirección Los faros no me dan orientación Bajo la marea todo está en calma Mientras que todos te olvidan Vivo como un náufrago que traza Eso es en la orilla Ayúdame Ayúdame Rescrátame Sana mi soledad Ayúdame Estoy aquí Dame una señal Quisiera encontrar una caricia tuya Estoy lenta, lo verás Rescrátame Marcila, melodía Rapsed Quisiera encontrar La lluvia 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 Aunque estres tan viejos Aunque la vida duela Aunque la lluvia pase Y los años me pese En mi ventana un veo Caen recuerdos nuestros Pienso en ti 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 Pienso en ti